Buenas tardes, estamos los tres capitanes, nos faltan ahora para comentaros un poquito y que la gente sepa la difusión de la iniciativa que hemos preparado los jugadores. Nos hemos reunido con el club para intentar despedir la Liga Regular de la mejor forma posible con nuestra afición y que nos ayuden a intentar sacar los seis puntos que nos faltan para depender de nosotros y todo pasa primero por ganar la trumancia y bueno pues se trata hablando con el club hemos asumido un coste a las entradas para que se haga un descuento al aficionado y bueno creo que es una muestra para que se vea que necesitamos a todo el mundo en este último partido de la Liga Regular. Si tenéis alguna pregunta y si no pues Carlos os puede contar un poquito de lo que han dicho que es eso básicamente. Bueno pues estamos dando mucha importancia en estos últimos partidos porque ya sabemos que estamos en un periodo de temporada muy importante y sobre todo pues llegar a esta altura jugándonos algo tan bonito para todos pues bueno esa ayuda de la afición pues la verdad que queremos que estén con nosotros apoyándonos, esperemos que no sea el último partido en en casa, que nos queda alguno más, eso es decir que bueno que vamos para los precios, pero bueno lo más importante yo creo que pasa por este partido que tenemos este domingo que es una final y sobre todo pues bueno ese apoyo de la afición que necesitamos todo el año pero en este momento pues mucho más pues nos ayudará a afrontar el partido con más ganas, más ilusión y para conseguir el objetivo. Bueno, como parece que yo soy el de números porque no se atreven a decir, como publicó el Liga Club ya sabéis que son 500 entradas a mitad de precio, creo que eran 10 euros el precio inicial, son a 5 euros, bueno creo que la iniciativa esa va a ver que bonita e ilusionante y creo que es una oportunidad histórica de ver la sociedad, que es la que me lo digo, es una oportunidad de ver si este casita es un torcido que el Tlc de la Huesca, me gustaría que volviera a ver más partidos en el Puebla 2 antes de acabar la temporada. Valorar un poquito los tres, el que el Huesca dependa de sí mismo a estas alturas del campeonato, ¿qué es lo que os vale? Una vez conseguido los 50 puntos en aquel famoso partido de Reus que tanto celebramos, el objetivo en estos últimos 10 partidos era llegar a la última jornada dependiendo de nosotros. Así que imagínate lo que significa. El otro día cuando empató el Cádiz, el equipo comentó ese empate que nos hacía entender de nosotros y es fundamental. Habiendo un Cádiz en la última jornada, teníamos ese miedo de que les pudiera valer un empate y nos dejase fuera. Ahora mismo, de ahí la importancia del gesto este de asumir un cueste de las entradas, ya que para ganar a Levante primero tenemos que ganar a Numancia. Entonces es importantísimo, ilusionante. Creo que el aficionado puede creer en nosotros. Ya no hay que depender de terceros y lo tenemos en la mano. Necesitamos a toda la ciudad que apoye porque es una oportunidad histórica para hacer algo muy bonito. Una muestra también de compromiso. No solo es que os tengáis que arrastrar el bolsillo por la gente, también lo hacéis por todo, ¿no? Sí, ya hemos comentado antes que, bueno, llegado hasta este periodo de la temporada, pues, bueno, que quedan pocos partidos y igual algo muy importante, sobre todo para el club, pues, bueno, la verdad que nos hemos reunido y desde que hemos visto buena la ocasión, ¿no? Para dar un empate a la afición y recibirlo en casa, sobre todo, ¿no? Y como habíamos dicho antes, pues, esperemos que no sea el último partido y, bueno, consiguiendo estos tres puntos, pues, depende de nosotros que es el objetivo marcado al inicio de la temporada. Yo también quería decir, ya que llevo yo también más tiempo aquí, ¿no? Creo que ha habido partidos históricos durante varias temporadas, sobre todo en segunda división. Y, bueno, me gustaría, pues, poder transmitirles también y mucha gente de Huesca que pudo vivir esos momentos, como el partido del Cádiz, como los partidos que hemos tenido también de fase de ascenso a segunda división y demás. Que esos momentos que han sido históricos y de la gente que haya podido vivirlos en el campo, pues, creo que eso es una oportunidad para recordar que yo estuve ese día en ese campo, ¿no? Me acordaré siempre de un llamamiento que hicimos hace unos años con las Peñas, me parece. No sé si os lo contaba, ¿no? Que no tuvo la oportunidad de ir a jugar a su hermano la final de la Champions contra el Gran Madrid, con el Valencia. Y siempre le ha quedado esa espinita clavada, ¿no? De haberse perdido ese partido, aunque no ganara. Pues, bueno, creo que es un partido histórico y creo que merece la pena venir, merece la pena estar ayudando. Creo que también el horario ayuda bastante y creo que merece la pena y que nadie se pueda arrepentir de no haber venido. Juanjo, has vivido precisamente esos encuentros que se han dado aquí en otras circunstancias, porque era por otra pelea distinta. ¿Las sensaciones que tienes por dentro son diferentes? Porque estamos hablando de no bajar, sino de... vaya lo que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, desde luego que sí que son diferentes, ¿no? Estamos salvados, que eso es un respiro, es una forma de vivir la temporada distinta, y, por supuesto, los últimos partidos de forma distinta a otras veces. Ha sido histórico, a ver. Nos ha logrado la permanencia con diez partidos de antelación. Y, por supuesto, pues, eso. Esa buena temporada, consiguiendo un trae de los playables sería increíble. Con lo cual, se vive desde la tranquilidad, por estar seguro de que el año que viene se va a estar otra vez en segunda división, pero también con la inquietud y la ilusión de poder ser por un objetivo grande. Muy bien. Vale. Muchas gracias.